hola 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 qué tal señores cómo me les va un saludo para todos quienes ya están suscritos a mis canales tanto de facebook como youtube ya sabes somos el doctor del celular en pedanales manaví ecuador bueno por aquí con otro vídeo tutorial para ustedes una falla muy común que está llegando mucho sería como un aporte más a los aportes que está haciendo el profe carlos que se nos de sus nuevos temas que ha cogido de lo que es xiaomi y fallas muy comunes también como el samsung a 53 ya tengo otro vídeo que voy a subir una vez consiga el circuito de repuesto que es una falla muy común que está llegando también y en estos teléfonos por ahora tengo xiaomi no 10 pro el cual tiene los siguientes problemas ya van a ver ya lo tengo desarmado el primer problema que ustedes van a encontrar va a ser el siguiente ustedes tratan de hacer una llamada voy a apretar aquí a cualquier número que ustedes llamen van a tratar de hacer llamadas y vean que está ahí haciendo llamadas pero acá yo no escucho nada en la parte de arriba voy a apretar la parte del altavoz y cuando trato de poner en altavoz vean si trato de poner en altavoz tampoco se deja seleccionar el altavoz si trato de silenciar bueno aquí sí pero vean tampoco se se ilumina es una de las fallas que van a encontrar y si este teléfono tiene grabador de voz voy a buscar a ver si tiene el grabador de voz estoy instalado aquí está la grabadora de voz si él tiene grabador de voz y ustedes quieren tratar de grabar una voz les va a salir ese error no sé si alcanzaron a ver que ese error de grabadora todo el tiempo le va a salir eso el teléfono tiene problemas de audio no da ninguno de los tres audios tanto parlante speaker y micrófono no funciona y la otra falla que se van a encontrar que es muy común ojo no es poder de audio no se vayan a buscar problemas con el código de audio no es el código de audio al principio cuando me llegó a esta falla yo pensé que era el código de audio pero no lo es es una falla muy común y la otra falla que usted va a encontrar es la siguiente la cámara ahí como la ven ustedes está muy bien pero si yo pongo vídeo y trato de grabar vídeos vean que no se activa la grabación de vídeos no se activa no se deja activar no se da activar por nada el mundo ahora si yo me voy a querer mirar la cámara la cámara frontal como pueden ver no se deja activar la cámara frontal se queda ahí no se deja activar y esas son las fallas que está trayendo este teléfono muy común en el xiaomi no 10 pro ya por esa falla de la cámara delantera es por donde comencé a descubrir cuál es el problema y cuando me tocó bajar el códec de audio también descubrí que hay líneas que se desconectan de abajo del códec de audio y vienen del mismo sector vienen exclusivamente de lo que es la parte del CPU ya les voy a mostrar déjenme activar mi multímetro que me olvide de activarlo esperan un ratito me olvide de activar mi multímetro para que ustedes vean por donde comencé yo a descubrir la falla y cuál es el problema en sí que este teléfono trae se me acaba de perder mi multímetro no lo encuentro acá está mi multímetro ya lo encontré déjenme conectar por favor mil disculpas que no tenía preparado lo que es el multímetro déjenme conectarlo voy a conectar mi multímetro para que ustedes comiencen a ver la falla cuál es el problema por donde se va el problema exactamente de este teléfono y estoy en escala de diodos ahora sí me voy a ubicar acá déjenme activar mi multímetro ahí apareció mi multímetro ahora sí vean la primera revisión que yo comencé a hacer debajo del códec de audio y fue que me encontré unas líneas abiertas debajo del códec de audio y aquí en la cámara frontal aquí en la cámara frontal acabo de desconectar la cámara frontal ustedes pueden ver acabo de irme en puntas en el ping número 7 que es de acá abajo de derecha izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yo me la encuentro como línea abierta aquí al lado es una línea de tierra y aquí al lado es una línea abierta esta línea lleva un nombre esa línea tiene un nombre vámonos a Borneo en lo que es cámara frontal la línea número 7 la línea número 7 de derecha izquierda sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esta línea tiene un nombre que se llama MIPI CSI1 data positivo este es MIPI C1, C1SI data positivo viene a dar acá debajo del procesador MIPI C1I data positivo viene a dar acá abajo el procesador y esa es la primera falla que me encontré cuando ustedes se ponen a buscar lo que es si encuentran líneas abiertas en lo que es speaker en lo que es micrófono no van a encontrar líneas abiertas ya van a les voy a explicar el por qué vamos a medir las líneas del speaker que son esta vean que tiene ahí perdón justamente vean la línea del speaker sale siendo esta y esta la línea del speaker 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 13 vamos a medir las líneas del speaker vamos a medir las líneas del speaker para que ustedes vean que las líneas del speaker están totalmente normales la línea del speaker positivo negativo y aquí sería la 11 y la 13 serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 que es una del micrófono y esta de aquí que es el micrófono y están totalmente bien tienen su valor de caída de tensión o su valor de referencia pero estas líneas de aquí todas estas líneas de aquí vienen cogen su valor de referencia la del speaker o sea del altavoz coge su valor de referencia del códec de audio y las del micrófono cogen su valor de referencia de este circuito que está acá ya que si no me equivoco creo que es otro códec de audio y bueno no sé exactamente qué es este circuito pero su valor de referencia viene de este circuito de aquí bien, ahora si ustedes se ponen a analizar debajo del códec de audio de donde se sale en las líneas del altavoz estos de aquí también reciben líneas de acá abajo del procesador y aquí es donde yo me encontré líneas abiertas una vez que me puse a estudiar esta placa encontré líneas abiertas y ahí viene el problema perdón, no estaban viendo lo que les estaba tratando de explicar ya, lo que les decía, el altavoz coge sus líneas, sus caídas de tensión o sus valores de referencia de este circuito de aquí ya, explica el positivo, explica el negativo y el micrófono coge sus líneas, las mil vías de aquí y la otra de donde el micrófono que es esta de aquí también la coge de este otro circuito, ya, lo que les explicaba aquí una vez que me puse a investigar la falla encontré que líneas hay abiertas debajo de aquí del circuito y de donde vienen esas líneas vienen del procesador, así que lo que hay que bajar aquí no es poder de audio, no es ninguna falla por voltajes la falla viene exclusivamente del procesador, como en casi todos estos Xiaomi que toca bajar procesador para arreglarle la mayoría de las fallas que trae como yo ya se de donde viene esta falla, aquí yo ya me he adelantado un poco voy a sacar esto me disculpan yo voy a sacar esto, aquí ya me adelanté por ahí, en ese sentido voy a sacar la placa y bueno, aquí yo ya tengo casi el mayor trabajo avanzado, ya saqué el blindaje para hacerme cargo de este procesador que tengo aquí, que es lo que toca justamente bajar el SM7150 que es el procesador, toca bajarlo ya que hay líneas que se desconectan justamente por este lado una vez que bajemos el procesador, van a ver ustedes que nosotros vamos a encontrar solución al problema de lo que es audio y lo que es la cámara, así que manos a la obra que es lo que nos va a tocar hacer justamente en esta reparación así que ya saben si el video se nos hace muy largo por el proceso de CPU, lo voy a editar para que trate de ser un poquito más corto así que manos a la obra y nos estaremos viendo una vez demos reparación el SM7150 creo que sí lo tengo voy a tocar buscar voy a tocar buscar aquí está el SM7150 aquí ya encontré el CPU, el Stensing para el CPU, estaba buscándolo, no lo tenía a la mano como les digo yo casi nunca tengo preparado nada para los videos casi siempre en los comienzos de una aquí no encuentro mucha resina que quitar por los lados por ahí hay una poquita que la voy a quitar igual nos va a salir del precalentamiento para bajar el CPU y bueno como siempre hacemos a proteger nuestra memoria ya que no queremos hacer doble trabajo siempre queremos trabajar lo menos posible ya vamos aquí a proteger nuestra memoria con un pack térmico me gusta utilizarlos sirven aunque ustedes no lo crean sirven de mucho así que ahí está su packcito térmico para nuestra memoria y lo que menos queremos es trabajar de más así que vamos con esta reparación acá nuestro procesador que va de este lado la guía un poquito por ahí la resina que tiene la voy a sacar un poquito esa penita de resina para que me deje trabajar tranquilito no 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 así nos vienen mucha resina pero igual me va a servir como precalentamiento Un recalentamiento para sacar el procesador, bueno, hasta ahi todo bien, voy a cambiar de boquilla, voy a ubicar mi placa en mi sujetador de placas, voy a buscar mi paleta, tengo varias opciones pero siempre me gusta trabajar con las mismas de siempre, voy a cambiar nuestra boquilla para trabajar CPU, aquí ya trabajo con la boquilla mas hacha, estoy haciendo todo lo que voy a cambiar, yendo acá la boquilla, buscando las cosas como se merecen, bueno como les decía estaba buscando la paleta, tengo varias opciones pero casi siempre me gusta trabajar con esta que venga aquí, es la que mas adecuada le veo, bueno y vamos, saben que siempre el procesador lo hago asi no, ya quienes me han visto trabajar saben que el procesador lo levanto de esta manera, haciendo primeramente un precalentamiento, mirando el calor directamente al CPU, no haciendolo de lado sino que directamente al CPU, se quiso hacer un poquito, abriendo el camino para que se deje sacar, abriendo el camino para que se deje sacar, así es temperatura para extracción se me ha perdido la paleta 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 ya tenemos afuera nuestro CPU y ya vamos a ponerle a plus para limpiar esto primeramente voy a voy a rescatar esa asistencia que está ahí Dios se quedó aquí gracias 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 para cambiar esta adhesión de acá arriba con estaño 138 para hacer mucho más fácil la limpieza 138 Yo siempre les pido disculpas por la bulla Mi poquita es orgulloso, ya se los he dicho Hacemos el camión de aleación Y a su vez limpiando la resina que quedó aquí abajo Y a su vez limpiando la resina Y a su vez limpiando el bipol La ciudad de Guadalajara Ok mis amigos, hasta ahí vamos bien, vamos a limpiar, saben que de aquí adelante lo que más se viene, empiezo va con una servilleta bueno, aquí vamos a ver que limpieza, en el código de limpio, vamos a ver que es limpieza se vea que lo que más nos demora en este tipo de procesos, lo que es la limpieza la limpieza Bien, señores. Seguimos, seguimos, seguimos al aire. Vamos a retirar este exceso de resina que está por aquí. Vamos a retirar este exceso de resina. 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 Vamos a ir limpiando. Y lo que más hay que hacer es limpiar. Siempre teniendo mucho cuidado. A ver si no está nada desprendido que lo podamos desprender con el cepillo que estamos haciendo la limpieza. Como les digo, esto no es un trabajo de carrera. Siempre hay que decir que esto es algo de mucha paciencia. Así que es lo que más deben tener aquí en este momento. Paciencia. Llenarse de mucha paciencia. Vamos a pasarle la malla. Más por limpieza que por otra cosa. Creo que voy a cambiar mis puntas. Voy a cambiar una punta. Primero de las yendo. Compré. Quien es una de las galletas. Y eso es una de las galletas. Con la trata. Exacto. Quien es una de las galletas. Bien. Tiene los galletas. Quien es otro agua. Uno de los tendres. Esto va a contar. Ya te voy a cambiar nuestra puntita Voy a cambiar mi punta de cautín que ya está bastante dañada Y ya te voy a cambiar mi punta de cautín que ya está muy bien ¿Cuándo va? La tienda de cloro solamente ¿Cuándo va? Tengo de 1, de 2 y de 5 Sí, de 1 para 2 Ahí es 1 La mitad La limitada Y ya está Ahí está Gracias por ver el video. 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 Estamos hablando del CPU, una preparación sencilla. Hay que tener mucha experiencia para hacerlo. Así que siempre traten de cobrarla bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya está. 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 Aparentemente si creo que nos quedó un regalo bien hecho y 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 siempre pasa algo que nos hace trabajar demás y 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 no llegue a funcionar por lo menos tengamos un respaldo y podamos comprar una placa primero que encendiera ya esta encendiendo hasta el momento vamos bien queremos que se recuperen las fallas que tenia no cantemos victoria tampoco porque todavía no arranca esperemos que arranque y asi poder ver que mismo era el problema que nos estaba dando mientras eso vamos a pegarnos una vuelta por torneo hasta ahorita ya arranco el sistema operativo ya arranco el sistema operativo vamonos primeramente a camaras primeramente vamonos a camaras ahi esta la principal vamos a cambiarla a modo video modo video vamos a tratar de grabar y ahora si vean ya esta grabando esa notificacion arriba es un error de whatsapp pero vean que ya esta corriendo el tiempo de grabacion ya esta grabando ahora si ya graba cuando no grababa por ahi ya llevamos algo bueno vamonos a lo que es la parte de cambiar la camara frontal veamos si la camara frontal si se activa ahora si vean señores ahi estamos hola hola digan hola aqui estamos camara frontal tambien se esta activando vamonos a lo que es la opcion de grabador de voz grabadora que no permitia grabar vamos a darle pulsar a grabacion vamos a darle pulsar a grabacion y ahora si vean esta funcionando su grabadora hasta ahi llevamos otra opcion buena y veamos si da volumen ya vean ahi estamos ya con todos nuestros audios estamos todos funcionando normalmente y como pueden ver una solucion mas gracias a dios ya saben señores no somos los mejores no somos los unicos y los primeros pero siempre vamos a hacer nuestro trabajo de la mejor manera para que todo nos quede totalmente bien una reparacion mas con exito gracias a dios asi que señores esto es todo por este video nos vemos hasta una proxima oportunidad se me cuidan saludos ya saben que este telefono era un problema que tenia de no camara frontal no grababa y tampoco no funcionaban sus audios ahora si los audios estan funcionando correctamente y de forma normal asi que señores bueno aqui queda el video les queda aqui un saludo para todos se me cuidan nos vemos bendiciones